Queridos hijos, hoy os invito a orar por mis intenciones para que os pueda ayudar. Hijos míos, reza el rosario y medita los misterios del rosario, porque también vosotros en vuestra vida atravesáis por alegrías y tristezas. De ese modo, convertiréis los misterios en vuestra vida, porque la vida es un misterio hasta que no la ponéis en las manos de Dios. Así tendréis la experiencia de la fe, como cuando Pedro encontró a Jesús, y el Espíritu Santo le llenó su corazón. También vosotros, hijos míos, estáis llamados a testimoniar viviendo el amor con que Dios os envuelve día a día con mi presencia. Por eso, hijos míos, sed abiertos y orad con el corazón en la fe. Gracias por haber respondido a mi llamada.